La sal y la pimienta. Le ponemos sabor a tu vida. Hola, hoy vamos a preparar caldo de cola de res. Los ingredientes para seis personas son los siguientes. Un kilo de cola de res. Dos dientes de ajo. Una cebolla. Un elote entero. Tres zanahorias. Dos calabacitas. Dos chayotes. Doscientos gramos de ejotes. Una papa. Tres chiles guajillos. Un chile ancho. Y sal y pimienta al gusto. Comenzamos por poner agua en la olla express, agregamos una cucharada de sal de grano e introducimos la cola de res. Tapamos muy bien la olla express, prendemos el fuego alto y cocinamos por una hora. Pasado este tiempo, enfriamos la olla express al chorro de agua fría. Nos ayudamos con un cuchillo para sacarle el vapor con mucho cuidado. Ya que salió el vapor, quitamos el tapón y abrimos la olla. La cola de res es muy dura, así es que hasta ahora está precocida. La sacamos y la reservamos. Limpiamos los chiles guajillos. Con un cuchillo mondador los abrimos por la mitad y sacamos las semillas y las venas. Hacemos lo mismo con todos los chiles. Limpiamos de igual manera el chile ancho. Limpiamos los chiles guajillos. También de quitar todas las semillas y las venas del chile. Ya con los chiles limpios, los calentamos en una sartén, cuidando que no se quemen. Una vez que empiezan a cambiar de color, ponemos un recipiente con agua a hervir y metemos los chiles para que se hidraten. Cuando esté hirviendo, agregamos dos dientes de ajo y media cebolla y lo dejamos unos minutos. Ahora, vamos a pasar los chiles de cebolla y el ajo a la licuadora. Y agregamos dos cucharones del mismo líquido de los chiles. Y licuamos por unos minutos. Ya licuados los chiles, vamos a colarlos con un colador de metal. Hay que quitar todos los residuos del chile. Nos podemos ayudar de una cuchara sopera para con la base exprimir todo ese residuo del chile que no necesitamos. Ya colado, nos queda el puro caldito del chile. En una olla grande, vaciamos el caldo de la cola y también los trozos de cola de res. Como había comentado, la cola está precocida ya que es muy dura. Esta se terminará de cocer en la olla con la verdura. Agregamos aproximadamente un litro más de agua. Cortamos el elote en rodajas grandes y también lo agregamos. Agregamos la papa y el chayote, estos cortados en cubos grandes. Pusimos primero a cocer estas verduras, ya que son las que más tardan en cocer. Ahora agregamos el caldo del chile. Y mezclamos muy bien todos los ingredientes. Ahora agregamos una cucharada de sal. Tapamos y dejamos cocinar por 15 minutos. 15 minutos después, agregamos las zanahorias, los cejotes y las calabacitas, todas cortadas en rodajas. Y mezclamos muy bien todos los ingredientes. Tapamos y dejamos cocinar por 20 minutos más. El caldo ya está hirviendo y la carne y la verdura prácticamente ya están cocidas. Ahora, solo checamos sazón y estamos listos para emplatar. Lo adornamos con cebollita y cilantro picadito. ¡Buen provecho! La sal y la pimienta, le ponemos sabor a tu vida.